Señoras, señores Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lleva Hacia el fondo, hacia el fondo Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Me lleva Hacia el fondo, bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo No me digas No me digas Tener razón No me digas No me digas Tener razón Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo Bajo fondo